Buenos días a todos. Como secretario de la Comisión de Salud hemos tenido encuentros bicamerales de Morena con el Senado y lógicamente esto desde nuestra primera reunión ya se tocó este tema sobre los medicamentos que son una urgencia que realmente ha vulnerado o ha hecho mucho gaspaviento en el tema de salud. Se presentó allí el señor Novello que es el presidente de COFEPRIS y hoy celebramos que con nuestro secretario de salud Jorge Alcocer Varela él pues haya hecho esta requisición de medicamentos en la cual a la par con el Ejecutivo ha dicho que se va a tener que hacer todo lo necesario para tener los medicamentos, entendemos la sensibilidad y entendemos la inconformidad de los niños mexicanos que no se están atendiendo debidamente hay medicamentos, ahorita debemos atender la suficiencia, entonces se está atendiendo porque no debe ser, no debe haber faltantes. Sí, pero el asunto es aquí que vendrían con o sin registro, que eso es lo peligroso. Sí, ese es el centro del tema. El secretario Novello, el representante de COFEPRIS, él dijo que se iba a hacer lo necesario pero que no se iba a poner en riesgo que COFEPRIS iba a tomar el asunto y no van a salir así los medicamentos a prescribirse sin previa supervisión. COFEPRIS va a estar al mando de este asunto. Oye, y este tema de que ahora la Secretaría de Gobernación es intermediaria entre salud y los padres de familia, pues para que se vea que sí los están surtiendo de los medicamentos, no es demasiada tramitología o darle largas al asunto. Efectivamente yo creo que en este tema debiera ser salud, entonces en ese ánimo creo que la Comisión Bicameral de Salud estamos organizándonos para que tengamos ahí el tema central y no necesitamos, pero sin embargo nuestra Secretaría de Gobernación pues ahorita está coordinando muy bien el tema, estamos a la par con ella, acabamos de hablar los que estamos en Comisión de Salud, probablemente no fue la forma adecuada, pero sí creo que quienes somos Secretarios de Salud debemos de tomar la batuta en este tema. Pero es una mesa distractora, ¿no? Porque pues ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Gobernación? Mire, el tema de salud es un tema de gobernabilidad, no es nada más ver salud mental, sino que el tejido social si no se restituye, es más, toda la, vamos a hablar de seguridad nacional, que ya estamos hablando aparentemente de otro tema, si no hay calidad de vida, si no hay lo que se llama desarrollo humano, que tiene que ver con el bienestar, entonces no hay gobernabilidad, o sea, el tema de salud está relacionado con gobernabilidad. Haga diputado, pero no es una acción desesperada del gobierno federal el comprar medicamentos en control, sabemos que hay un desabasto, que no hay medicamentos, pero el hecho de comprarlos así sin el control que se requiere, como se decretó por la Secretaría de Salud, ¿no le parece que este gobierno está actuando de manera desesperada o improvisada? Si entendemos que eso le podemos llamar un fast track, ¿verdad? Por lo rápido de la tramitología, en este caso creo que lo extraordinario es que COFEPRIS está adelante de estos procedimientos, entonces tenemos un responsable, un hombre, no es así de que al ahí se va, creo que estos procedimientos están adelante de COFEPRIS, de la institución. Oiga, ¿y usted ya compró su serie o la va a comprar para la rifa del avión? Finalmente tiene que ver con salud. No la he comprado, pero sí la voy a comprar porque somos una legislatura que tiene que ver con el desarrollo humano de los mexicanos, y si va para salud, pues va para salud y como médico y como saludrista, pues qué bien que hay que apuntar a la salud. Si lo gana, ¿qué haría con él? ¿Dónde lo...? ¿Qué haría con él? Diputado, ayer circuló un documento de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda donde les estaban indicando a todos los institutos nacionales de salud que cortaran los acuerdos que tenían con las mediadoras de distribuidores de medicamentos y que por eso es el desabasto. ¿Qué tanto es real el que ya a partir del primero de enero, como no tiene ningún contrato con las que les distribuían los medicamentos, esto es lo que nos tenga en esta agudeza de desabasto? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el problema es político. Sabemos que desde el año 2000 los institutos nacionales de salud, que son lo que se llama la alta especialización, el tercer nivel de la salud, ellos atienden diagnósticos complejos y por lo tanto este tratamiento es complicado, sofisticado, es un tercer nivel. Entonces ellos tienen una ley diferente, tienen un marco normativo diferente. Entonces ellos estaban haciendo contrataciones subrogadas efectivamente y ya no debían de hacerlas dado que se centralizaba las compras consolidadas. Pero ellos se salieron dado que tienen una forma de gobierno diferente, la ley de los institutos nacionales argumentando eso, estaban haciendo sus licitaciones. Ahora se entiende que deberían de entrar a la normativa del gobierno federal, pero ellos aprovechando ese recoveco que tienen, que la ley es diferente para los institutos, hicieron sus licitaciones. Entonces aquí hay institutos que se adhirieron a la iniciativa de las compras consolidadas y hay cuatro hospitales que no, entre ellos el hospital infantil y el Instituto Nacional de Neurología. Entonces ellos tienen sus compras, digamos, aparte y eso golpea un poco porque pareciera que se va contra el discurso oficial, no se adhieren a la compra centralista. Sin embargo, pues se les está combinando de una forma que pues le entren a la compra consolidada y central. Entonces es cierto que ellos son los responsables de que no haya los medicamentos que tanto están exigiendo los padres de los niños con cáncer. Así es, porque el presupuesto ahí está. Y entonces hay una resistencia al cambio, realmente no es tal. ¿Y a qué atribuye usted esta resistencia? A que, pues bueno, yo creo que en todo cambio social hay corrupción porque no todos estamos en la misma mentalidad del cambio de, el cambio de, no es nada más un cambio de gobierno, un cambio de régimen, pero no todos estamos en la misma consonancia. Hay mucha corrupción en los hospitales. ¿Sabe de otras investigaciones a estos directores de los institutos? Se hablaba del Instituto, del Hospital Federico Gómez, pero usted tiene conocimiento de otras investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, mire, eso yo creo que ya es una información bastante reservada para quienes, pues ahora sí que yo como médico, pues bueno, doy opiniones que tienen que ver con la cuestión asistencial del paciente. Lo demás creo que ya es competencia de otros ámbitos. Gracias. Gracias.